Yo vivo aquí, en Hidalgo, Texas. Tengo 26 años. Yo aquí canto en una basílica todos los fines de semana. Canto en todas las misas. Tengo ocho. Y entre semana me dedico a dar clases porque tengo una escuela de música. Yo siempre he tenido el deseo de ser una cantante reconocida. Y por eso me animé a ir a Tengo Talento, Mucho Talento. Pero en cuartos de final. Y ibas como muy bien y al final se te ponchó una llanta. No sé qué fue lo que pasó. Sinceramente pensé que dije, aquí no voy a pasar. En la semifinal fue otra historia. Y ahora ya estoy en la gran final. Ahora ya ni sé quién esté más feliz sin yo o todos mis alumnos de la escuela. Ellos me apoyan, me dicen que tú vas a ganar. Me mandan mensajitos, me escriben cartitas. El apoyo de ellos, de mi familia y de esa tanta gente que me anima, me hace sentir que sí lo puedo lograr. Y con un tema de Juan Gabriel, ella es Ana Karen Tirado, la teacher. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te aferres, ya no te aferres, ni me hagas más daño, ya no, pues me enamoré. Así fue. Ana Karen. Ana Karen. Ven acá. Te viste muy valiente cantándole de frente a Pepe Garza. Oye, mamá, ¿cómo que sentí o lo pensé o lo vi? Le tiraste los perros a la jera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Así fue? Es que la vez pasada Pepe Garza dijo, tienes que enamorar. Y él dijo, y nos ha enamorado. Pero no te dijo a Gerardo, o sea, le habló general. Él fue el que dijo. No, a ver, a ver, ¿cómo te enamoraste a Don Cheto? Ay, entonces te dejo con la sarjuana y no digo nada. No, no, con la sarjuana no la entran. La verdad que no. Gerardo, ¿cómo la viste? Gerardo, ¿te enamoró o no? Lo voy a pensar. Me gustó mucho tu interpretación. Sé que es una canción que requiere, pues, de mucho sentimiento. Has manejado muy... Ahora hasta el micrófono, miro que manejas mejor el micrófono. Y lo estuviste haciendo aquí frente a nosotros y eso te hace una profesional. Gracias. ¿Qué pasó, Don Cheto? Tres cosas para la bella Ana Karen. Tres cosas. La primera, lo hizo muy bonito, muy bonito. Gracias. Gracias, muchas gracias. La segunda, cuida el microfoneo porque a veces pierde la potencia su voz. Pero acá es mi novio que ya lo hizo mejor. Sí, pero su novio es su novio y yo soy yo. Ah. Y la tercera. Y la tercera, que es la más importante, mi amor, bella Ana Karen. Ya está apartado. Gracias, ¿eh? Sí, manita. Mentiras, mentiras, Ana Karen. No creas en eso. No creas. Las cosas de este viejo cambian de parecer todos los días. ¿Seguro que no va a querer a mi hija? ¿Seguro? Dígamelo ahorita. No. Se lo dije desde que empezó la temporada y hasta ahorita todavía me sigue preguntando. Pues nomás quiero que lo diga aquí, no me voy a casar con ella. A ver, acá. Aquí, esa cámara. ¿Cuál cámara? No me voy a casar con su hija San Juana. Nunca, nunca, nunca. Yo quisiera, por favor, que me hiciera un favor y se lo dijera en su cara a mi hija San Juana. Ahí está. Es ella, es mi hija San Juana. No, ella no es mi hija San Juana. ¿Eres mi hijo o no, bebé? En la torre. Te rajas un penteosca. Ya le dijo que no se va a rajar. Ya me ando arrepintiendo, la neta. No, ya no. Tú ley, tú ley, tú ley. Piénsalo, piénsalo, Gerardo. Adiós, papá. No, yo estoy andando adoptando gente aquí. No, cuál la adoptando. Tu objetivo era convencer esta noche a Pepe Garza y se lo dijiste ahí cantándole. ¿Qué te pareció? Y pues a mí me pareció, como dijo Gerardo, que pues puede llegar a ser una profesional. Pero yo no creo que pueda llegar a ser una estrella. Pepe. Mucho menos la ganadora de esta temporada. Pepe, pero eso no lo decide Pepe, eso lo decide el público. Así que Ana Karen. No, y de hecho, personas así como Pepe que nos critiquen fuerte son las que nos hacen cada vez crecer más. El que vino después de mucho tiempo es tu novio. Está aquí, ahí está con la coqueta. Vamos a ver qué opina de tu actuación y de lo que dice Pepe Garza. Adelante, por favor, coqueta. Gracias, chicos. Ok. Resulta que Gerardo Ortiz ya está libre y no tiene ningún compromiso. ¿No te da miedo, pues, de que le quiera enseñar tu maestra a él algo? No, no, para nada. El amor trasciende etiquetas y pues la verdad que Ana Karen y yo vamos más allá de una etiqueta. La conozco desde hace mucho, sé que tiene el don, sé que Dios se lo regaló y eso es lo más importante para mí. Yo le quiero agradecer por todo el apoyo que me ha brindado porque siempre ha estado ahí. Y siempre te apoya. Oye, eso me suena como que están peleadones tú y tu novio, dile la verdad. Eso no se dice en cámaras. Dile la verdad, aquí sabemos todo. Estamos bien, mira aquí. Hacen confianza. Me sorprendió, yo no pensé que iba a venir. Sí, pero cuando te dijeron tu carita no fue de... Ajá. Fue como... Te voy a decir a la cara. De mujer a mujer. Se vio así como... Ay, ¿por qué? Porque los friends soñó un poquito. ¿Cómo le hizo Chupito? A ver, supongas que yo soy tú. Ahí está tu novio. Chupito. Así le hizo. A mí me dicen, ahí está mi viejo. Vas a lograr que ahora sí se penen. ¿Cómo le hace? Gerardo, ahí está Gerardo. Oye, el que estoy seguro que le gustó tu presentación a Ana Karen es a Gerardo Coronel que ahí está en el viejo. ¿Quién? Muchas gracias. Ana Karen, yo creí que en mi vida no iba a escuchar a alguien que cantara esa canción tan bonito como Juan Gabriel y apareció usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!